La Navidad suele ser un momento para reunirse y celebrar alrededor de la mesa familiar. Sin embargo, Cande Ruggeri aprovechó esta fecha tan especial para la Grey Católica no sólo para festejar con los suyos sino también para presentar en sociedad a su nuevo amor. Se trata de Nicolás Macari, un joven emprendedor ligado al mundo del deporte que fue parte de la celebración que la familia del excapitán de la selección argentina realizó en la casa del country de Pilar donde viven. Navidad así, escribió la conductora, junto a una foto donde se la ve abrazada a su nueva pareja. Además, la exparticipante del Bailando compartió una imagen junto a todo el clan familiar y otra con parte de los invitados en una serie de poses divertidas. La publicación sorprendió a sus seguidores, ya que a Cande no se le conocía una relación desde su ruptura con el futbolista Lautaro Rinaldi, en julio pasado. Después están todas las minitas que se le tiran encima, que lo empiezan a seguir, y no me gusta, explicó durante su paso por Show en Smart, cuando la consultaron porque no mostraba a su expareja en las redes sociales. Por lo pronto, la hija del cabezón hizo público su nuevo amor ante el casi millón y medio de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram. Punto. ¿Lo seguirá mostrando de ahora en más?